Hola, hola mis estimados aprendices, mi nombre es William Alfonso Lazo de Publica En esta oportunidad les traigo la explicación de la evidencia 1 de transferencia de conocimiento de nuestro resultado de aprendizaje de implementar buenas prácticas de uso de acuerdo con la tecnología empleada de la competencia utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información TIC Bueno, aquí cuáles van a ser los criterios de evaluación que vamos a utilizar es utiliza usted motores de búsqueda, programas de navegación, correo electrónico, transferencias de archivos chat, programas de learning y computación en la nube de acuerdo con las necesidades de información y comunicación participa usted en redes sociales de acuerdo con las necesidades de comunicación ¿Cuáles van a ser esos conocimientos del saber? vamos a ver servicios de internet, tanto navegación, correo electrónico, transferencias de archivos búsquedas, mensajería instantánea, chat, redes sociales, el learning, computación en la nube de todos estos temas vamos a ver el concepto de cada uno, requerimientos, tipos, utilidades, aplicaciones ventajas y desventajas los conocimientos del proceso, vamos a utilizar motores de búsquedas, programas de navegación correo electrónico, transferencias de archivos, chat, programas de learning y computación en la nube y participar en redes sociales bueno, ah, el tiempo para desarrollar este resultado de aprendizaje está planeado para 16 horas 8 horas de formación directas y 8 horas autónomas del aprendiz bueno, ahorita sí vamos a ver cuál va a ser esa evidencia de aprendizaje estima aprendiz como activa para la apropiación de conocimiento vamos a realizar la siguiente evidencia va a ser una exposición de cada uno una exposición que tiene como objetivo que usted y sus compañeros hagan una investigación utilizando herramientas TIC lo primero que vamos a hacer es buscar en el siguiente listado la temática asignada por su instructor o sea, por mi persona ya cada uno le asigné una temática ya solamente buscar en el siguiente listado que les voy a mostrar y ya saben cuál va a ser su investigación no van a investigar todo sino que se van a dedicar a una sola partecita para que le contemos a todos los compañeros don Alejandro Mendiz Acosta va a traer el tema de investigación de navegadores web él exclusivamente se va a centrar en el concepto de historia y funcionamiento de los navegadores web en su generalidad porque Brian Steven Vargas Daniel Felipe Márquez van a estar ya es con software o aplicaciones propios de navegadores web entonces Brian va a estar con Safari Google Chrome y Microsoft Edge y Daniel Felipe Márquez va a estar con Opera Mozilla Firefox y Brave Browser cada uno de ellos en cada uno por ejemplo en Safari en Google Chrome vamos a investigar lo siguiente su fecha de primer lanzamiento o sea, la primera vez que fue lanzado al mercado el sistema operativo donde es soportado la empresa que lo desarrolla y el lenguaje de programación en el cual se fue desarrollado ventajas y desventajas de cada uno entonces Brian va a estar con los que le estaba mencionando y Daniel Felipe con estos el otro tema el siguiente tema que son correos electrónicos también tenemos una distribución casi que igual David va a estar investigando el concepto la historia de funcionamiento la manera general de correo electrónico y Eduard y Leiter van a estar investigando la aplicación una de las aplicaciones las más famosas estas no son las únicas que existen hay decenas de cada una de estas aplicaciones conocidas muy conocidas y otras no tan conocidas entonces vamos a estar pirando de pronto las más conocidas aunque hay muchísimas muchísimas entonces no alcanzamos a abarcar todas pero si en gran medida las más utilizadas entonces Eduard y Leiter cada uno con estas que tienen asignadas van a ir investigando lo mismo fecha de primer lanzamiento empresa que es la dueña o desarrolladora lenguaje de programación con el cual fue desarrollado ventajas y desventajas y así sucesivamente entonces voy a ir pasando despacio por cada uno de los temas para que cada uno vaya mirando cual es el tema correspondiente listo voy a ir pasando aquí de manera lenta para que ustedes lo puedan visualizar cual es la asignación de cada uno redes sociales el learning y finalmente computación en la nube bueno pero entonces que vamos a hacer exactamente eso es lo que les voy a explicar aquí entonces como entregable o sea el producto que ustedes me van a entregar cual es ya se los voy a decir que se me subió mucho ahí como entregable o sea el producto que van a desarrollar es el siguiente uno un documento por ejemplo un documento en Word o un documento en líneas como los documentos de Google donde quede consignado el desarrollo de investigación o sea aquí va el resumen de lo que se le asignó los punticos que se le asignó ahí van a copiar el resumen de cada uno de esa investigación que ustedes van a realizar ese es un archivo el otro archivo va a ser una presentación y ese es en Microsoft PowerPoint o en línea como presentaciones de Google donde usted apoyará para explicar usted se apoyará para explicar y exponer a sus compañeros lo que investigó tenga muy presente que la presentación no es copiar exactamente todo el texto que está en un documento porque si no no existieran estos dos tipos de herramientas una presentación lo único que lleva es el título y una pequeña explicación de dos o tres renglones nada más o lleva una imagen o dos o tres renglones apoyados de una imagen entonces por favor no vayan a copiar todo el texto que está en Word lo pasan exactamente a PowerPoint pueden tener se pueden apoyar del documento a un lado o como ustedes deseen pero en la presentación únicamente de título se apoya de una imagen y un texto muy muy pequeño listo otra evidencia es que van a enviar por correo electrónico tengan presente que todas estas cositas son las que estaban en la parte de arriba van a enviar por correo electrónico a sus compañeros e instructor el documento y presentación previo a la formación o exposición por parte de ustedes listo guarde el documento y presentación en un servidor de transferencia de archivos como por ejemplo los que ya están en la parte de arriba cualquiera de esos pueden utilizar o si no está ahí el de su preferencia puede utilizar otro y comparta el enlace para la descarga en el chat grupal de la formación listo nosotros hay en vivo y en directo en la formación entonces usted nos va a compartir el enlace donde usted donde usted lo guardó que nosotros demos el clic y comience la descarga y comparta en alguna red social de su preferencia por ejemplo las que también sus compañeros van a presentar en facebook youtube instagram el que usted quiera algún video imagen o documento de su autoría o no de su autoría pero que haya sido compartido por usted sobre la temática asignada y comparta la evidencia durante la exposición envíe la evidencia al enlace correspondiente en el ms territorio que les estaré compartiendo posteriormente muy muy prontico antes de la antes de la formación les estaré compartiendo la ubicación exacta donde va a estar ese ese enlace para que me lo envíen y tengan una recomendación por favor previa a su exposición tenga todo lo que necesita abierto por ejemplo las exposiciones van en estricto orden entonces va a arrancar don Alejandro y antes de que inicie entonces tiene absolutamente todo abierto tiene el documento abierto tiene la presentación tiene la red social abierta donde hizo la publicación tiene el correo electrónico en el cual compartió ya tiene el enlace del servidor de transferencias de archivos con el cual hizo el ejercicio listo entonces recomendación tengan todo eso abierto previo para que logremos agilizar un poquito porque son siempre bastantes compañeros si la idea es que todo lo alcancemos a presentar en el tiempo de la formación listo entonces muchísimas gracias quedo pendiente de dudas preguntas y quietudes y nos vemos en la siguiente formación hasta luego chao gracias 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 Gracias.